Al final de mi carrera cuando tenga que partir y la eternidad comience a vislumbrar entraré por anchas puertas de peligro y desafío en aquella patria celestial en aquella patria celestial donde el sol jamás se esconderá a mi red volveré, su presencia nos haré en aquella patria celestial por los campos de la gloria con deleite yo andaré pues la pena y la tristeza cesarán sobre el martes de victoria la pobreza olvidaré en aquella patria celestial en aquella patria celestial donde el sol jamás se esconderá a mi red volveré, su presencia nos haré en aquella patria celestial con millones de salvados en el cielo uniré el cordero sus flores al cantar cual estruendo de las aguas la triunfar en el grado de la gloria con deleite yo andaré en aquella patria celestial en aquella patria celestial donde el sol jamás se esconderá a mi red volveré, su presencia nos haré en aquella patria celestial